Muchos dueños de perros quieren que éste aprenda ciertas conductas como salir a pasear de manera tranquila o hacer sus necesidades en un lugar específico, pero para ello se necesita paciencia, constancia y amor, que son claves para enseñarle al perro ciertas acciones, las cuales ayudarán a tener una vida más armoniosa con su amo y familia. Para que alcance a instrucciones debe sentir que su dueño está relajado, éste le debe generar confianza, nunca miedo, por eso no debe gritarle ni castigarlo, dice Eric Cruz, conocido como el encantador de perros guatemalteco, quien ha recibido capacitaciones con el reconocido adiestrador César Millán. Hay ciertas acciones que los dueños pueden enseñarles a sus mascotas, lo cual puede evitar que se desesperen en la crianza y los abandonen, actitud considerada como maltrato animal. No hay que olvidar que el perro se comportará tal como le enseña el dueño. Uno de los aspectos que debe aprender el perro es ser obediente. Se dice que 60% de la función cerebral canina se produce mediante el olfato. Se preve al animal cuando aprende a esperar y a relajarse unos segundos antes de comer el bocadillo. A los trucos hay que ponerles nombre. Para enseñarle a ir a su espacio, si viene en visitas, por ejemplo, utilizar la palabra camita y darle un bocadillo cuando su cuerpo esté totalmente dentro de su colchón. Esta acción se repite varias veces hasta que aprenda a hacerlo de manera correcta. Es importante que el perro libere energía. Si no se puede sacar a pasear, hay que enseñarle a usar la caminadora como acción positiva, sin presión y premiarlo con caricias. Estas caminadoras ya se pueden encontrar en Guatemala y son especialmente para perros. El perro nunca hace sus necesidades en el lugar donde come o duerme. Por ende, debe hacerlas en el jardín y en sitios fijos. Para entrenarlo de pequeño, colocar sus heces en el lugar para ese fin, para que pueda aprender mediante el olor. La cuerda con la que se saque a pasear debe ser de un material flexible, con mecanismo de ajuste, y se debe colocar en la parte alta del cuello cerca de las orejas para no lastimarlo. No debe estar tensa. Cuando se lleva a pasear, el can debe sentir el liderazgo del amo. Si hay algún perro que ladre a su paso, se le coloca de espaldas para que lo ignore. Hay que permitirle hacer sus necesidades solo al principio, mitad y final del recorrido. Esto lo debe aprender de pequeño, para no parar en cada momento. No hay que olvidar que el perro hace sus necesidades 20 minutos o media hora después de que come. Aquí está puesto hasta arriba el collar. Lo vamos a guiar mejor, lo vamos a corregir mejor, y vamos a tener una comunicación más simple con el perro, sin tener que golpearlo. Importante para no golpearlo o ahorcarlo, que la pita se mantenga, yo me pongo a la par del perro, me pongo recto, y aquí calculo con mi brazo abajo, una posición del líder, con seguridad, calculo que la pita esté corta, aquí corta relajada, no corta tensa. Si está corta tensa, el perro va a sentir que yo estoy tenso, y a la vez lo voy a abarcar, entonces quiero que siempre esté relajada la pita. Y cuando camine, empiezo a caminar sin preguntarle al perro, yo adelante. Si me trata de rebasar, corrijo. Cuando aprenda a seguir instrucciones, se le puede enseñar a hacer trucos como pararse en dos patas, dar vuelta o hacerse el muerto. El tiempo de enseñanza dependerá de la inteligencia del animal, no de la raza ni de la edad. Con imágenes de Kenneth Cruz, reportó para Prensa Libre TV, Brenda Martínez. Prensa Libre TV, Brenda Martínez. Prensa Libre TV, Brenda Martínez. Prensa Libre TV.